Hoy contamos con la presencia de un empresario que nos va a contar cómo innovar para mejorar el medio ambiente. Así que, acompáñame. Negocios en digital 722. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos sobre todo lo que tenga que ver con los negocios, las redes sociales, cómo lanzamos nuestra propuesta de valor, en fin, todo lo que necesitamos para estar en un mundo digitalizado hoy por hoy. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 29 de junio del 2021, con todas las ganas. Bueno, ya mismo se acaba junio, el primer semestre del año. Espero que esos indicadores y todos esos planteamientos que se han planteado desde un inicio se vayan concretando. Y bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que utilizan siempre productos que son, digamos, amigables con el medio ambiente o que ponen dentro de su casa, dentro de su accionar, acciones para ayudar al medio ambiente, que pues es nuestro planeta Tierra, que debemos cuidarlo. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos una invitada especial, una empresaria, como les había dicho ya en la intro antes de lo que estamos conversando ahorita. Esta empresaria nos va a comentar los retos que ha tenido porque ha lanzado un producto muy amigable con el medio ambiente y ya le vamos a dar paso. Pero claro, no sin antes invitarles. Ya saben, dentro de Katiamán tenemos varios servicios, mentorías y sobre todo, si tú eres un profesional o empresa que quieres llegar a otras empresas, es decir, un negocio B2B, pues te va a convenir estar de manera estratégica dentro de LinkedIn, que es una red social, no solo para buscar empleo, que me he dado cuenta que muchas personas tienen ese prejuicio, sino para generar negocios, alianzas y muchas personas, muchos profesionales deben pulir su perfil profesional, su perfil de empresa. Y bueno, todo esto les ayudamos nosotros dentro de la mentoría para el LinkedIn, para que puedas vender en LinkedIn. Así que ya saben, si tienen más dudas, kateman.com es las mentorías, ahí les podemos dar más información y nada, estaremos contentos de que nos contacten por ese tema. Así que pues bueno, ya no descanso más, vamos con nuestra querida invitada del día de hoy. Hoy tengo el placer en la compañía de Mercedes Cañizares. Hola, mi querida Mercedes, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí en el podcast. Hola, Katy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias realmente por la invitación. Para mí ha sido un gusto pues estar aquí, estar presente y bueno, contarles un poquito de lo que ha sido nuestra trayectoria, nuestra historia y un poco incluso de las anécdotas que nos han pasado. Seguro que sí, con eso vamos a, bueno, como todo empresario, tenemos pues los desafíos, los éxitos, también los retos, aquellas cosas que de pronto no salen bien desde un inicio. Y claro, ahora te hemos traído acá, mi querida, tú como CEO de tu empresa, ya nos irás comentando un poco aquellos desafíos y retos incluso, cuáles son los proyectos y los productos top que tú tienes. Pero claro, antes de entrar en materia, mi querida Mercedes, coméntanos, ¿quién es Mercedes Cañizares y a qué te dedicas? Bueno, te cuento, Mercedes Cañizares es una emprendedora nata. Es una emprendedora nata, es madre, es empresaria. Bueno, en sí las mujeres yo creo que tenemos la habilidad de cumplir muchísimos, muchísimos roles en general. Yéndonos un poquito más a la empresa que nosotros formamos, esta empresa se llama Industrias TCT, pero manejamos la marca que es EasyDry, que es lavado de vehículos sin la utilización de agua. Nosotros realizamos esta empresa ya hace 13 años atrás. Ha sido, la verdad, un camino largo que hemos transitado, de subidas, bajadas y bueno, y llena de muchísimas experiencias para estar actualmente en donde estamos. Entonces, nosotros empezamos esta idea con el hecho de brindar soluciones alternativas al lavado de vehículos, no de la manera tradicional que realmente, pues gastamos muchísimo, muchísima agua, sino brindar una alternativa ecológica que en este caso, pues, es EasyDry. Ok, y claro, sí que es importante que más empresas se sumen a este apoyo de ver cómo nuestra actividad normalmente tiene un impacto negativo o positivo en el medio ambiente. Ahora, bueno, ya has 13 años, tú nos has compartido 13 años de retos, de expectativas, de alegrías, frustraciones, que es parte de las personas que estamos en el lado empresarial. Coméntanos cómo surge la idea, porque entiendo que son productos o desarrollos ya de innovación normalmente, y es penoso ver cómo en las lavadoras se ocupa hartísima cantidad de agua, y uno dice, wow, estamos hablando de que el agua es uno de los insumos tan importantes y que no son, como pensábamos hace muchos años atrás, que son ilimitables, sino que son limitados. Hasta ahora vemos que en muchas partes del mundo se utiliza de manera irracional el agua, yéndonos al contexto. Me imagino que eso fue parte de lo que te motivó. Entonces, coméntanos un poco por qué salió la idea y qué es lo que en sí ayuda la serie de productos que ustedes han desarrollado. Claro, bueno, te comento. Nosotros creamos EasyDry prácticamente para darnos autoempleo. Entonces, yo trabajaba antes de una entidad financiera, con mi socio también trabajaba antes de una entidad financiera, y bueno, en algún momento decidimos mejor tratar de emprender y hacer un negocio en donde nosotros podamos generarnos autoempleo. Hace 13 años el servicio a domicilio no estaba muy arraigado aquí en el Ecuador, y mucho menos de lo que eran lavadoras de vehículos. Entonces, esa parte era nuestro valor adicional que le podíamos, nuestro valor agregado que queríamos dar al servicio, del lavado de vehículos que era con servicio a domicilio. El problema que nosotros vimos en este momento de hacer servicio es que realmente las conexiones de agua estaban como a 10 metros para poder acarrear en el balde el agua, ibas, llevabas, dejabas mojado, sucio. Había a veces inconvenientes de eso. Entonces, ya llegó un tiempo en que incluso algunos clientes o empresas que decían, no, es que me deja un poco sucio, como que no me gusta mucho que quede mojado. Entonces, viendo, revisando y buscando información, en todo día en un momento dijimos, no, pues en todo caso, entonces la vemos sin agua. Si el problema es el agua, entonces la vemos sin agua. O sea, tú arrancaste el servicio, y gracias mi querida Mercedes nuevamente por estar aquí, tú arrancaste el servicio, una, por salir del tema de dependencia y lanzarte algo propio, pero tú dabas el servicio de limpieza de vehículos con agua. Ajá. ¿Ya? ¿Ok? Sí, prácticamente sí, así nosotros empezamos, y ahí es donde se vio el inconveniente que teníamos del uso. Entonces empezamos a ver, a analizar, y ahí se empezó a formular el primer producto que nosotros sacamos para que nos permita lavar el vehículo sin la utilización de agua. Entonces... ¿Pero cómo hicieron ustedes esta situación, sabiendo que los dos son financieros, que es lo que me acabas de comentar? Porque esto es, digamos, que como una parte tecnológica, de desarrollo, de química, qué sé yo. ¿Cómo llegaron con esta fórmula? ¿O incluyeron algún nuevo socio estratégico? ¿O ustedes mandaron a desarrollar algún laboratorio? No, la primera fórmula se la hizo en casa. Mi otro socio tenía un poco de conocimientos de ingeniería mecánica, entonces viendo todo lo que le hace bien y le hace mal a la pintura, al esmalte de la pintura, entonces se empezó a desarrollar. La primera fórmula se la hizo en casa, como te dije, prácticamente en la cocina. Ya la siguiente fórmula sí ya la desarrollamos con un químico responsable, que es la que actualmente nosotros la manejamos. Ok. Y esa es la fórmula que de pronto hasta ahora están trabajando. Cuéntanos, bueno, este es un poco, digamos, el origen de cómo, y esto es interesante conocer en las empresas, cómo ha ido evolucionando y cómo surgió desde una necesidad ahora un producto. Sé que tú tienes una empresa ya grande. ¿Con cuántos empleados tienes hoy por hoy? Bueno, nosotros contamos ya con 60 colaboradores a nivel nacional. Brindamos el servicio tanto a empresas privadas, se podría decir. Sí, trabajamos mucho con concesionarios de autos y eso es lo que la verdad nos permite lavar gran cantidad de vehículos a nivel nacional. Estamos en algunas sucursales. Entonces, sí, eso es lo que nos ha permitido ir creciendo, generar fuentes de empleo. Te cuento un poco, nosotros antes de la pandemia, nosotros sí llegamos a tener incluso hasta 100 colaboradores. Ya después de la pandemia, bueno, sí, también nos vimos un poco afectados en esa parte, pero bueno, estamos en la reactivación y yo creo que con todas las ganas de seguir trabajando igual. Sí, pues bueno, el COVID también se afectó muchísimo al sector automotriz, el tema de la venta, lo que la gente no salía se afectó y esto incluye obviamente toda la cadena de valor que está detrás. Ahora, hablemos un poco de lo que nos encanta acá, el tema del marketing. ¿Cómo das a conocer tus productos? Siendo un producto que llegas a concesionario a empresas y a personas finales. ¿Cómo lo manejas? Bueno, sabes que al inicio no fue fácil porque cambiar la idiosincrasia de las personas fue muy complicado. Tú, el momento que tú solamente escuchas lavar, tú ya prácticamente se te viene a la mente que es agua. Pero si tú le pones lavado sin agua, entonces como que te genera la duda. Y claro, muchas de las personas sí preguntaban, pero y no me rayé el carro, y no me rayé la pintura, pero es que como es sin agua y tenía muchas dudas, sí tuvimos mucha rechazo en ese punto al inicio. Pero bueno, lo que nosotros siempre decíamos, del momento que hay un primer arriesgado, pues ya estamos. Entonces, sí, y eso pasaba. Sí, eso pasaba. ¿Sabes por qué? Porque el momento que una persona, por ejemplo, íbamos a alguna empresa, una persona decía, a ver, yo quiero que me laven el auto y veían el acabado que tenía el vehículo, porque en nuestro producto lo que hace es lava y encer el vehículo en un solo paso y te deja con una repelencia el polvo y el agua. Entonces, el vehículo te queda realmente flamante. Entonces, ya había uno. Ajá, sí. Te deja encerado, digamos que la cera, para los que no somos muy expertos, bueno, pero te deja como una capita brillosa para que no se pegue. Entiendo que es así, ¿no es cierto? Sí, tal cual. O sea, tal cual. Prácticamente el vehículo te queda lavado y encerado y obviamente un brillo extremo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que lavar de la forma tradicional, que a veces te ponen agua a presión o utilizan escobas o muchas ocasiones, ni siquiera shampoo para auto, sino detergente. Entonces, eso deteriora muchísimo el esmalte que tiene la pintura del vehículo. Con nuestro sistema, no, es un producto que está creado y adaptado para la protección del esmalte y para la protección de la pintura. Claro que sí, qué maravilla. Ahora, en estos 13 años llenos de retos, de expectativas, ha habido un crecimiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las proyecciones ya de que, digamos, que este producto puede servir en cualquier parte? ¿Has pensado tú internacionalizarte? Sí, sabes que sí, estamos ya prácticamente hablándose, pero ahí sí con personas que están interesadas a nivel internacional en llevar nuestro sistema de lavado a estos países como Estados Unidos y Guatemala. Entonces, estamos sí en ese proceso. Yo creo que esperemos que tengamos buenas noticias en el transcurso de los meses, que sí lo podamos concretar, que sería muy interesante. Aparte de eso, sí queremos posicionarnos dentro del país como una alternativa ecológica, como cambiar el sistema de lavado tradicional por un lavado ecológico, por un lavado easy dry. Yo creo que es importante el cuidado que tenemos que tener con el agua y el utilizarlo para lavar algo suntuario que puede ser un vehículo. La verdad, el agua es un recurso no renovable y nosotros, la verdad, por estar en el país que estamos, pues sí tenemos la bendición de que tenemos fuentes y tenemos de dónde tener agua dulce, pero hay países que ya no lo tienen. Yo creo que esa concientización sí la debemos tener. Claro que sí. Y ahora, ¿cuáles son, digamos, que hagamos una división? Bueno, desde lo que ha pasado antes, retrocedamos en el tiempo y coméntanos de forma muy práctica, luego haremos en la parte del futuro, ¿qué es los retos más, digamos, de los puntos más álgidos que tú has tenido en tu empresa como CEO, como directora de tu empresa, ya sea en la parte de ventas, de recurso humano o procesos internos? Coméntanos un poquito. Bueno, nosotros, yo creo que fueron tres puntos claves. El uno fue que nosotros creamos el producto solamente para uso de nosotros, para brindar el servicio nosotros. Nosotros luego vimos que realmente el producto tenía un potencial y que mucha gente también quería adquirir el producto. Entonces decidimos ponerlo a la venta y sí, al inicio te da mucho miedo porque empiezas, entonces dices, ¿y ahora y si me copian y la competencia no es tan buena, no es tan leal, se podría decir? Bueno, competencia siempre va a haber, ¿no? Sí, 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 pero eso te digo, o sea, siempre son los miedos cuando tú empiezas a emprender. Eso es al inicio siempre. Ya después prácticamente con el crecimiento, esto fue en los primeros años, ya después con el crecimiento tú ya te vas volviendo un poco más experto, se podría decir en el manejo de muchas cosas, tanto de mercado, de marketing, de la promoción que tú puedas dar. Y sí, nos cogió de nuevo muchísimo el manejo de personal, porque es algo que nosotros no teníamos experiencia. Y claro, el manejo de personal, sí, y a gran escala, porque no es que teníamos solo cinco personas. Así empezamos a manejar grupos de, como te dije, hasta el año anterior teníamos hasta 100. Entonces, sí, el manejo de personal fue también un punto clave. ¿Qué personas, estas personas son las que se encargan de distribuir el producto o son las que lavan directamente en los centros comerciales? Son las personas que lavan, son prácticamente los operarios que nosotros llamamos. Y es cierto que trabajar en la parte, digamos, con gente operativa a veces es un choque, ¿no? El generar una cultura de empresa, pues resulta justamente algo, a veces difícil de manejar, si no se lo sabe hacer de alguna manera bien. Ahora, proyectémonos al futuro. Tú dijiste algo súper interesante y es que nosotros debemos hacer, como país, como planeta, con ciencia de que de pronto ahora nosotros tenemos el líquido vital, pero ese líquido vital es justamente vital para otras necesidades, ¿no? Para gastarlo en cosas de limpieza, incluso con este tema de la limpieza de automóviles. ¿Cuáles son tus proyecciones y cómo lo piensas lograr para que, digamos, que sea una cultura? Conseguir, porque me imagino que esa debe ser una visión. Conseguir que todo el mundo pueda utilizar los servicios y sea consciente de que no, no, no agua, vamos por tal producto. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación, de marketing que tú tienes al futuro? Bueno, lo principal yo creo que es entrar en un punto de concientización. Sí estamos, la verdad, en algunos difundiendo. Yo creo que la difusión, la comunicación es básica para poder llegar a una concientización en el ser humano mediante responsabilidad social, también hemos trabajado con grandes empresas en campañas de ahorro de agua, hemos trabajado con empresa público-privado, y eso nos ha permitido también empezar a llegar ya a ese punto de que decidamos qué usamos, si agua o un producto alternativo. Entonces, eso sí nos ha permitido. Yo creo que la visión general es cambiar el sistema de lavado tradicional que hay por un lavado ecológico, por un lavado y sidra, y yo creo que esa es la visión general que nosotros tenemos. Ahora, bueno, ya estamos casi por finalizar, siempre el tiempo nos queda corto, mi querida Mercedes. ¿Tú qué les dirías? Bueno, primero, si hay algo que tú quieras aportar que yo no te he preguntado, y luego, ¿qué mensaje les darías a todas aquellas personas que, como tú, empezaron hace 13 años emprendiendo y que ahora ya manejas tu nóminares de una empresa que da servicios a otras empresas de manera masiva y que tiene una plantilla de 60, 100 empleados, esto es coyuntural también, pero que ya se ha forjado como empresa, ya no es solo un emprendimiento. ¿Qué les dirías a estas personas que están en ese caminar, o que de pronto están pasando esos momentos tan complicados y que dices, no, esto de pronto, no, de gana me salí del trabajo, más bien me regreso al trabajo, porque ahí tengo estabilidad y, pues, no estoy complicada ni tan preocupada o preocupada de lo que va a pasar en el futuro. Bueno, yo creo que lo principal es creer en sus sueños, o sea, creer en sus sueños, creer en sus capacidades, en sus habilidades, y yo como en algún momento les he dicho, bueno, y si es que no tienen tal vez esa habilidad, bueno, estudiemos, repasemos, investiguemos, pero la cosa es que salimos, porque lo principal es cumplir tus sueños. Siempre digo algo que es verdad, no hay situaciones buenas, situaciones malas, y a veces vas a tener hasta peores situaciones, pero que todas estas etapas que te toque vivir, simplemente, pues, no hagan declinar los sueños que tú tengas, y el momento que ya llegas a cumplir tus sueños, vas a ver que todo el camino que tú transitaste, pues, valió la pena. ¡Qué maravilla! Y con eso nos quedamos, con la capacitación, y la capacitación a través de una visualización de los sueños, es realmente súper importante. Mi querida Mercedes, seguramente habrá gente que de pronto quiera adquirir el producto para venderlo, porque entiendo que tú lo manejas así, o personas de consumidor final que quieran adquirir el producto. ¿Dónde podemos verlo? ¿Dónde podemos comprarlo? ¿Sitio web, redes sociales? Por favor, compártelo. Sí, pueden ingresar a nuestra página web, www.easydry.com.es, pueden en todas nuestras redes sociales, igual como Easy Dry Ecolimpieza, y también pueden comunicarse al 099-5921-687, que estaremos gustosos, pues, de atenderles. Claro que sí. Bueno, y te voy a pedir que me mandes todos los enlaces que vamos a poner en las notas del programa para que la gente que quiera conectarse con Mercedes conocer esta maravillosa empresa que en realidad ha lanzado, y esto es lo bonito, ¿no? Ver cómo de pronto personas que estaban completamente ligadas a otra cosa decidieron dar el salto al vacío, digámoslo, para lanzar ahora un producto que ayuda al medio ambiente, que genera fuentes de trabajo y que, pues, ayuda a la economía. Así que, bueno, nuevamente, gracias y felicitaciones, mi querida Mercedes, por estar aquí, por pasarte y contarnos tus experiencias, aquellas cosas de pronto tan íntimas dentro del negocio que ayudan y empoderan para que muchos otros empresarios que están del otro lado también se animen a continuar en esta lucha. Así que, pues, bueno, nuevamente, gracias, y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Ya saben, si este contenido va a servir de alguien de inspiración para otras personas, otros profesionales, empresas que están ahí, pues, compártanlo, es completamente gratuito. Si tienen dudas y si tienen, o si quieren conocer, consumir este producto, pues, en las notas del programa, en este caso, kataman.com slash podcast slash 722, van a poder acceder a todo el material de esta entrevista. Así que, pues, nada, se les quiere mucho, que tengan un bendecido y maravilloso día, y nos vemos para continuar la semana con un segmento de marketing y ventas. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, Katy. Chao.